Buenas tardes, los 27 ministros de Economía y Finanzas han hablado en Dublín sobre cómo evitar la evasión fiscal que cuesta a la Unión Europea un billón de euros al año. Seis países, entre ellos España, han escenificado. Y Cándido Méndez ha sido reelegido secretario general del sindicato UGT con el 86% de los votos. En su discurso ha dicho que apoya al gobierno si cambia su política económica. La imagen del día la protagonizan algunos de los más conocidos besos de la historia. La necesidad de un cambio en las políticas europeas se ha hablado hoy en el Congreso de UGT, donde Cándido Méndez ha sido reelegido secretario general con el 86% de los votos. Será el sexto mandato consecutivo de Méndez, pero Álex Barreiro podría ser el último. Sí, porque en este Congreso se ha hablado en el Congreso de UGT. El Partido Popular ha asegurado que el Partido Socialista está proponiendo una subida de impuestos que separa a los españoles. Izquierda Unida considera insuficiente esta propuesta del Partido Socialista y ha criticado a Rubalcaba por no plantear la reforma cuando estaba en el gobierno. La Generalitat de Cataluña no presentará sus presupuestos hasta conocer el objetivo final de déficit. Así lo ha asegurado el presidente Artur Mas, que ha acusado a los partidos que formaron el tripartito de populismo. El PSC le pide que aparque la consulta soberanista. Bien, pues en seguida estamos con nuestros corresponsales. Antes nos vamos a Egipto, donde la batalla judicial contra el expresidente Hosni Mubarak se dilata de nuevo. El juez que debía presidir hoy el juicio se ha retirado del caso y lo ha remitido al Tribunal de Apelaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como un paso más en su campaña contra la venta de armas, ha cedido hoy su mensaje semanal a la madre de uno de los niños muertos en la masacre de Newtown. La hija de Margaret Thatcher ha agradecido las muestras de cariño recibidas tras la muerte de su madre. Karol ha posado en la isla de Bali, en Indonesia, un avión ha aterrizado en el mar. El Boeing... Cinco menores han sido detenidos en esta última semana por grabar, compartir y distribuir vídeos de contenido sexual. Algo que sucede cada vez más a menudo y que puede constituir un delito penado con hasta nueve años de cárcel. Cambiamos de asunto. La previsión del tiempo nos habla de subidas de temperaturas en los cielos despejados, por lo que este fin de semana se puede convertir, digamos, en el primero de carácter primaveral en casi todo el país. Sol que se ha echado mucho de menos después de tanta lluvia. Y Zaskun Fernández, en la comunidad valenciana, de hecho, ya lo están aprovechando. Así es como les... Este fin de semana viene cargado de baile, de teatro y también de música. Mozart, Rammstein, Millás, Lorca y Tricicla comparten hoy nuestra agenda cultural. Les dejamos ya con las imágenes del telediario. Volvemos a las nueve, les esperamos hasta entonces.